Nosotros venimos como parte de la modalidad de educación especial en un día tan importante donde estamos recordando el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down y bueno, más allá del síndrome, si bien no es celebrar sino que es recordar, concientizar, informar acerca de este día y los alcances sobre todo que puede tener una persona con Síndrome de Down y bueno, acá estamos todas las escuelas especiales estamos la Escuela Especial 1, la Escuela Especial 7, la Escuela Especial número 12 nosotros, el CAYED, que también nos acompañan no solo niños con Síndrome de Down sino que también niños que asisten a la Escuela Especial porque justamente la idea es brindarle un espacio de recreación que bueno, en esta ocasión es Elias el que brinda esta convocatoria es una actividad muy interesante porque bueno, más allá de que hoy es el Bobe Pascua la cocina tiene que ver por ahí con la autonomía y la independencia de las personas con alguna discapacidad que más allá del síndrome pueden ser personas totalmente autónomas y pueden prepararse un huevo de Pascua o cualquier comida sencilla que puedan utilizar los utensilios y demás así que bueno, y nosotros desde la institución también tenemos varias actividades siempre nosotros hicimos una campaña de concientización acerca de los mitos y verdades sobre el síndrome de Down que bueno, por ahí el común de la gente piensa que es una enfermedad en realidad es un síndrome y bueno, los alcances que puedan llegar a tener estas personas también participamos de un día de spa que se brindó para las personas con síndrome de Down ese día para hacerse las uñas, tenían que sacar turno y en el spa de María Antonieta que organizó la asociación de Puente Esperanzas así que siempre estamos, tanto asociaciones como escuelas especiales y centros tratando de propiciar actividades, impulsar este tipo de actividades para esta inclusión social